Tú y yo suena algo estúpido Yo loca de atar, tú un poco patán, dime que no Vez tras vez ganaba la inmadurez No sé si fue amor o algo peor Lo que nos sentenció a caer, dime que no, oh no Que mi recuerdo te acose en las noches Que una ducha me enfría tu piel Que por más que lo niegues yo he sido tu mejor error Dime que no Cada vez que suena el teléfono No puedo evitar pensar que quizás escuche tu voz Ya lo sé es algo patético Que estando feliz, amada y feliz Aún me hagas sentir así Dime que no, oh no Que tu recuerdo me acose en las noches Que una ducha no enfría mi piel Que por más que lo niego tú has sido mi mejor error Que por más que no tenga sentido Se siente el calor Dime que no Dime que no Dime que no Dime que no Tú y yo, tal vez no es ilógico, dime que no Que mi recuerdo te acose las noches, que una lucha me enfría tu piel Que por más que lo niegues yo he sido tu mejor error Que por más que no tengas sentido me das la razón Que por más que no tengas sentido aún se siente el calor Dime que no, dime que no